Si te ignoras que yo en las noches Había el sueño Y que beso y abrazo mi almohada Pensando en tu cuerpo Pero no me atrevo A decirte la verdad Me da tanto miedo Volver a fracasar Y por eso recuerdo El silencio que habrá Y que yo te quiero Nunca más lo sabrás Y por eso prefiero mirarte Igual que una amiga Los amores traicionan Y sé que una amiga jamás Ya no quiero volver a sufrir Una nueva calidad Y lo que por ti siento Solo Dios lo sabrá Pero no me atrevo A decirte la verdad Me da tanto miedo Volver a fracasar Y por eso prefiero El silencio que hablar Y que yo te quiero Tú jamás lo sabrás Y por eso prefiero Y por eso prefiero mirarte Igual que una amiga Los amores traicionan Los amores traicionan Y sé que una amiga jamás Ya no quiero volver a sufrir Una nueva calidad Y lo que por ti siento Solo Dios lo sabrá